Botinera. Ah, bueno, Botinera, hablemos de nosotras. Botinera para mí es lo mismo que lo que pensás vos. Es la chica que salía con muchos jugadores de fútbol o salía con el 11 de Boca o el 10 de River, no importara quién fuera el nombre. Y el que agarraba primero, agarraba. Esa era Botinera. Vos y yo en ese catálogo no entramos. Pero ahora, mal llamadas Botinera, somos las mujeres que estamos o estuvimos casadas con un jugador de fútbol de trayectoria. Yo cuando me dicen Botinera como insulto, digo, para mí no es un insulto, porque yo estoy orgullosa de Diego, como vos estás orgullosa de Diego en su momento y lo acompañamos en las carreras. Pero la gente cree que solamente es guita, ¿viste? Porque la ven a Wanda, la ven a Antonella, que es verdad, te va bien económicamente, pero la vida no es como la que te quieren vender. Tiene un montón de cosas. ¿Vos a qué edad te fuiste de Argentina? ¿Cómo fue esa elección? Y yo a los 19 me fui. Estabas de novia. Estuve dos años de novia, después me casé y me fui. ¿Y cómo fue? Y yo soy la que me encargaba de toda la casa. Exacto. De toda la casa. De el piletero, buscar, nada, todo lo que significa una casa. Mudanzas con la panza, sola. Buscar colegio para los chicos, casa, departamento, que esté cerca del entrenamiento para que ellos no tengan que viajar mucho. Mudanzas, sola. Sí, obviamente, vas a una agencia y le decís, quiero esto, esto, empaquetame todo. Después te dejan todo ahí. Y tenés que armarlo. Y tenés que armarlo todo. Ahí es donde también es un poquito solitaria la vida de la botinera, porque cuando el jugador lo compran, el jugador va, entrena, concentra y ya está dentro de un equipo. Y vos llegás a una ciudad nueva donde... Nueva, donde no conoces a nadie. Tenés que integrar a tus hijos al colegio. Pero es duro, no es todo... Obviamente, a ver... Sí, vivís bien, no nos podemos quejar. Obviamente que no me voy a quejar, pero no es como todos piensan. No es como todos piensan. Y cuando empieza el retiro de Diego, ¿ustedes cuántos años vivieron afuera? Vos viviste más que yo afuera. Yo viví diez. Quince. Claro, vos viviste un montón. Yo en realidad no me quería volver, porque yo estaba súper bien. A mí me pasó lo mismo. No me quería volver y le dije, me dice, bueno, pero van a vivir más cerca de los abuelos. Digo, mirá, no vivieron hasta ahora con los abuelos, ya está. Podemos seguir acá. Yo tengo acá arreglados los colegios de los nenes. Tengo mis amigas. Estaba iniciando un proyecto, también de ropa, allá en España. Dije, bueno, no les voy a cagar la carrera. Dije, ¿se quiere retirar allá? Dije, bueno, dale. Una vez más, siempre pensando. Dije, bueno, dale, te acompaño. Y bueno, él en su momento, obviamente por su profesión, se concentró cien por ciento y todo lo demás quedó como rezagado. Y ustedes ahí vienen acá a vivir en Argentina y él viene a retirarse. Él viene a retirarse en Racing. Y ahí empieza la crisis de ustedes, digamos, como pareja. Sí, porque estábamos muy juntos y es como que yo me sentí muy sola también. Estaba él muy metido en el fútbol, yo con los nenes, uno un horario, el otro el otro. Era un desastre. No estaba, estaba muy sola. Exactamente. Y ahí es cuando decidí separarte. ¿Ustedes cuántos años estuvieron casados? Y 18. A vos no me hacen señas para ir al Info. Esperá que esta es la parte que más me gusta. Vamos al Info porque estoy mirando la y le hablo, ¿viste? Me olvidé de la hora y están todos jugando.